qué tal amigos de youtube cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy día lo que les voy a enseñar cómo poder mezclar una voz con el micrófono del celular porque hago este vídeo porque mucha gente pues empieza con esto de la música quiere cantar y demás y no tiene un micrófono profesional entonces lo que optan también es hacerlo pues grabarse con el celular no digo que esté mal he trabajado también con algunos artistas que también están empezando pues he hecho algunas mezclas con micrófonos de celular o sea tu celular tal cual este con el micrófono de acá se han grabado y han salido resultados interesantes no digo que son profesionales porque bueno no vas a poder comparar la calidad de un micrófono profesional con uno de celular obviamente no pero se puede rescatar bastante y se puede sacar resultados muy interesantes entonces hoy les voy a enseñar cómo yo lo hago qué procesos hago prácticamente son los mismos simplemente algunas variantes y demás para empezar cómo te puedes grabar primero tengo un vídeo vale tengo un tutorial con ahí cómo grabar voces con el estudio es casi uno de mis últimos vídeos ve a verlo ahí te enseño cómo grabar en el estudio porque activo esto porque ya no lo voy a volver a repetir no lo voy a hacer sí pero súper rápido vale pero si quieres algo más específico vea ese vídeo lo que tienes que hacer primero es tener aquí tú y tu instrumental vale ya sea que la hayas comprado y demás a por cierto si quieres que me apoyarías muchísimo si es que te suscribes a mi canal de instrumentales tengo un canal secundario en donde solamente subo instrumentales lo voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que me apoyes dejando tu suscripción ahí me apoyarías muchísimo y también si quieres ver algunos de mis bits y quieres comprarlos pues ahí también están entonces tú lo que vas a hacer es colocarte los audífonos y grabar con tu celular puedes utilizar cualquiera cualquier grabadora la grabadora por defecto de tu celular la puedes usar yo te recomendaría que si no tienes una tipo el antipop es esto de acá vale si no tuvieras una tipo pues coloques una media para poder filtrar las p's y las t's al momento de cantar más que todo son los golpes de aire vale es más que todo un filtro y también lo segundo que estés en un lugar con buena acústica vale colocas almohadas yo que se colocan alfombras vale para que no repute tanto el ruido y obviamente en un lugar donde esté silencioso para que tengas una buena toma yo te recomiendo que repitas las grabaciones o sea que cantes otras veces más o menos grabas cinco sesiones más o menos para que para que pueda ser el comping que es el comping pues es sacar de esas cinco grabaciones las mejores partes y las volvemos toda en una vale entonces acá se sacan las mejores partes de las cinco grabaciones que tienes ahí yo por temas educativos no lo he hecho solamente grabado una sola toma más o menos para que te des una idea cómo se puede grabar esto pero lo ideal es eso no que grabes cinco sesiones se hagas el comping y demás vale entonces en mi caso ya los conectas el el usb a tu celular y a tu computadora y sacas el audio vale o si no lo que también puedes hacer es simplemente ese audio hay una forma de compartirlo a verlo comparte si te lo envías a tu correo electrónico y ya lo descargas en tu correo electrónico si es que no sabes cómo sacar el audio del cable a tu laptop vale en mi caso este celular me sacó la pista en formato m4a vale y si es un formato que no acepte el estudio entonces tenemos que convertirlo de m4a a mp3 y cómo es cómo hacemos esto pues en cualquier página en realidad en este caso puedes colocar aquí de m4a mp3 o dependiendo en qué formato saque el audio tu celular le hace aquí a cualquier página para convertir es online gratis selecciones el archivo le hacen abrir va a cargar y aquí colocas el formato vale lo colocas en mp3 web web cualquiera de los dos yo lo puedo en mp3 vale para hacer esto más rápido y le das aquí en el botón convertir lo que va a hacer este programa es que va a subir tu archivo y de ahí lo vas y de ahí lo va a convertir a mp3 vale dependiendo de cuánto dure pues se va a demorar más o menos en este caso yo he grabado un audio cortito y bueno es cosa que esté subiendo y luego lo descargas vale una vez ya le damos en descargar y lo descargamos obviamente tengo una vez ya descargado ya lo podemos arrastrar acá el f el estudio y tenemos ya nuestro audio ahora solamente es cosa de acomodarlo cosa de acomodarlo bien ya lo hemos acomodado más o menos ahora lo que tenemos que hacer es un poquito arreglarlo como hacemos esto o sea limpiar los silencios y también algunas respiraciones para eso primero vamos a darle aquí en doble clic y decline lo colocamos en crossfade vale para que para que nos agregue este pequeño filtro de volumen vale y lo que vamos a hacer es agarrar el cúter o el slide y vamos a hacer cortes acá por acá casi en todos los silencios vale acá tenemos otro 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 por acá vale entonces lo que vamos a hacer ahora es a limpiar a limpiar y también a acomodar vale por ejemplo aquí limpiamos hasta acá y mira todo está está esta parte de acá son respiros y también cuando traga saliva y demás y son un poco desagradables al momento pues de hacer una canción entonces vamos a eliminarlo y perfecto ya lo hemos limpiado por completo entonces aquí es cosa de ir limpiando obviamente tienen que limpiar y escuchar a la misma vez este respiro no lo corto por completo porque si me gusta que quede un poquito de respiro para que se escuche natural porque si lo quitamos escucha muy muy se escucha raro vale pero tampoco es cosa de dejarlos es cosa de bajar el volumen un poco o sino también de recortar lo yo al momento recortarlo también se baja el volumen como puedes ver entonces solamente lo corto un poco vale y es cosa que acomodes 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 vale para ya luego pasar a la mezcla vale ya tenemos aquí la capela ya recortada y acomodada entonces tú lo tienes que hacer con tiempo con esmero con amor vale no es no es así rápido entonces bueno ahora vamos a situar la pista vamos a mandar al canal 1 y la voz vamos a mandar al canal Número 2 Entonces ya lo tenemos acá Bien, vamos aquí al master Y desactivamos el fruity limiter No queremos limitación Y esto lo voy a bajar del volumen a 80 Si, 80 Bueno, vamos a bajarlo en 70 Vamos a subir aquí un poquito Para no perder el volumen ¿Para qué? Pues para tener Espacio en la mezcla, yo lo que primero hago Es acomodar la voz A volumen nada más ¿Cómo hago esto? Lo coloco desde cero Y poco a poco voy a ir subiendo Hasta que se adecue bastante bien al beat Para los temas educativos, esto Voy a mandar aquí pista, para que no se confundan Voy a nombrarlo para que sea más bonito Lo que voy a hacer es reproducir La parte donde rompe Y subirlo poco a poco hasta que se regule Más o menos Bien, ahora ya que tengo esto lo que voy a hacer es voy a comprimirlo ¿Por qué te digo esto? Porque si tú ves aquí en el audio voy a hacerlo de esta forma Quiero que se acomode bien el volumen Porque aquí hay una parte donde canto más fuerte Aquí canto regular Aquí canto bajito Estos picos lo que voy a hacer voy a bajarlos Y las partes donde están más silenciosas También voy a subirlas Para eso sirve la compresión ¿Vale? Para que tenga un volumen más regular Vamos a comprimir entonces Ya tengo videos de cómo comprimir Así que si es que no sabes cómo comprimir Puedes ir al video de Pon ahí Fruity Limiter Gonzo Beats Y te va a salir el video Ahora lo que hago Posteriormente a esto es ecualizarlo Yo lo ecualizo con dos plugins Uno para generarle brillo Utilizo el API de Waves Para empezar me gusta utilizar el vocal Tiene un buen preset Aquí ya lo acomodo dependiendo de la voz Y luego agrego un ecualizador paramétrico normal Para barrer frecuencias graves Bueno aquí ya lo tendríamos bastante básico Yo lo que haría después es agregarle un excitador de armónicos Y también un deezer y quizás otra ecualización Y finalmente también una compresión ¿Vale? Pero más o menos para que te des una idea puedes usar esto ¿No? Ecualización, compresión Ahora ya por último lo que podemos hacer es agregar un reverb por canal de envío Vamos a agregar el Valhalla Y acomodamos ¿Vale? Ahora sí lo que vamos a hacer es agregarle el autotune Yo lo que haría profesionalmente sería agregarle el Melodyne Y posteriormente también el autotune Pero bueno, por temas educativos empezando rápido Podemos utilizar el Waves autotune ¿Vale? Esta canción está, si no mal recuerdo, en re sostenido menor ¿Vale? Y es cosa de acomodar Ya tengo un tutorial de cómo usar autotune Si no lo has visto, ve a verlo por favor Ok, aquí está muy fuerte Obviamente voy a acomodarlo para que se escuche normal Ahora podemos colocar un delay Cinco de la mañana Estraño tu perfume en mi cama En mi cama Cinco de la mañana Estraño tu perfume en mi cama En mi cama 4 de la mañana Este año tenerte abrazada Abrazada Y yo te espero aquí En mi mente Elocuente Bien presente aquí Aquí Bueno chicos espero que les haya gustado El resultado ha salido interesante como les dije Entonces no hay excusas para empezar a hacer música Recuerda apoyarme en mi canal de beats Si no lo sabes Está en la descripción de acá abajo Y si quieres aprender a mezclar voces de manera profesional Y saber esto y mucho más También tienes mi cursito Del curso de mezcla de voces Que te va a enseñar a mezclarte tus propias voces O sea ya no tienes que mezclar Solamente compras un beat De donde sea o lo descargas Y mezclas tú mismo tus propias voces Y puedes sacar canciones mucho más rápido Vale entonces si te interesa el curso También tienes acá abajo el link en la descripción Para que me puedas hablar por whatsapp Entonces nos vemos en el siguiente tutorial amigos Suscríbete, comente Bye bye 5 de la mañana Es difícil porque no estás en mi cama Es distinto porque ya no me amas 4 de la mañana Te extraño conmigo abrazada ¡Gracias!